Ayer platiqué con Dios Y me dijo muchas cosas Fueron en verdad hermosas Las palabras del Señor Qué grande fue aquel momento De alegría y de emoción Y al escuchar sus palabras Le dije con muchas fuerzas Toma Dios mi corazón Toma Dios mi corazón Que sediento desencuentra de tu amor Vuelve a lo a la perfección Úsalo como tú quieras mi Señor Toma Dios mi corazón No permitas que desmaye por favor Qué grande fue aquel momento De alegría y de emoción Y al escuchar sus palabras Le dije con muchas fuerzas Toma Dios mi corazón Qué grande fue aquel momento De alegría y de emoción Y al escuchar sus palabras Le dije con muchas fuerzas Toma Dios mi corazón Toma Dios mi corazón Que sediento desencuentra de tu amor Que sediento desencuentra de tu amor Molde a lo a la perfección Toma Dios mi corazón Úsalo como tú quieras mi Señor Toma Dios mi corazón Toma Dios mi corazón No permitas que desmaye por favor Toma Dios mi corazón No permitas que desmaye por favor Toma Dios mi corazón